¿Por qué llego llorando? No lo sé, Recep. Pero este tipo es muy raro. No me importa. Ya va a ver con quién se está metiendo. Cartal, te ves muy mal. ¿Qué tienes? ¿Pasó algo malo? No. No me pasa nada. Si te cierras solo lo vas a empeorar. Anda, cuéntame. Soy padre. Me alegro por ti. Acabo de enterarme que tengo un hijo. ¿Cómo? Lo que escuchaste, tengo un hijo. Tengo que salir de este lugar. Tranquilo. Y dime qué es lo que pasa allá afuera. Tengo que salir de este lugar. ¿Cómo lo harás? No lo sé. Oye, quédate tranquilo. Y olvídalo. ¿Bueno? No puedo estar encerrado con todo lo que pasa afuera. ¿Cartal necesita algo? ¿Está bien? Estoy bien. ¿Hay algún avance? Por ahora no. No tenemos testigos. Y el informe de balística no ayuda. Todo está en tu contra. ¿Hay alguna otra manera? Aún sigo buscando nuevas pruebas. Pero el único que puede salvarnos ahora... Es así, Salcán. Si llega a despertar y entrega un testimonio diciendo que tú no disparaste... Puede ser... Que tengamos una oportunidad. ¿Y si no lo haces? Encuentra una manera. Te diré quién le disparó a Asís, pero tienes que encontrar la manera de probarlo. ¿O sea que viste quién lo hizo? No, pero estoy seguro. Ousmane Bouloud le disparó a Asís. Pero tú no lo viste. No sé. Él le disparó a Asís. Averigua lo que estaba haciendo. ¿Dónde estaba a la hora del incidente? Mira las cámaras. Encuentra todo lo que puedas probar. Voy a hacer lo mejor que pueda. Pero piensa en lo que dije. Así Salcán podría ser nuestra única salvación. Esperemos a que dé su testimonio. Haz lo que te digo. De acuerdo. ¡ chemin de terroir! ¡V concepts más acерáveis! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué quieres? Baño. ¿Quién te crees que eres? Respóndeme. ¿No te das cuenta de que este es mi territorio, maldito? No vas a hablar. Creí que te gustaba hablar. Respóndeme. Te estoy hablando. Habla. Si te das vuelta y te vas ahora, y no te metes con gente inocente de ahora en adelante, entonces podría ignorar tu error. Pero si insistes, entonces este baño no puede aguantarnos a los dos. ¿Qué pasa? Me voy a pelear. Pero no es mi territorio. ¡Es verdad! ¡No es mi territorio! ¡No es mi territorio! No es mi territorio. Música Pediste una reunión abierta Tengo un par de amigos que se manejan en este mundo Tú eres un amigo leal, Osman Así que tus amigos son leales contigo Estaba preocupado por ti ¿Ah, sí? Eres como mi hijo después de todo Mustafa quería que te cuidara Imposible no ayudarte ¿Querías tanto a mi papá? Por supuesto ¿No querías más que a Asís? ¿Me llamaste para hacer preguntas sobre el pasado? Así es ¿Hay algún problema? ¿Por qué me hablas así? ¿Qué fue lo que hice? ¿Hice algo malo? Lo hiciste Cometiste un error Pero quiero saber por qué lo hiciste No sé de qué estás hablando Significa que nada puede salvarte ahora ¿Me estás amenazando, muchacho? No te estoy amenazando Te mantendrás alejado De Selin y de mi hijo Así que ya lo sabes ¿Pensaste que no lo sabría? Escucha, hijo Ahora cuéntame Así si tú mataron juntos a mi papá Como sabes Lo que pasó fue que Así es Destruyó por completo la vida de tu padre Y también la mía Entiendo totalmente Por qué jalaste el gatillo Querías venganza Yo en tu caso habría hecho lo mismo No me cabe duda Eso hiciste ¿Qué estás diciendo? ¿De quién me vengué? No trajiste a tu hija a Turquía ¿Para qué se casara con Aziz? ¿Para convertirte en socio? Sí Digamos que esa fue mi venganza Y tú quisiste matarlo No le disparé a Aziz No le disparé a Aziz Puedo ayudarte a salir de aquí Por eso es que te llamé aquí Quiero que encuentres a quien le disparó a Aziz A Aziz A Aziz Tienes la responsabilidad de sacarme de aquí Por mi padre Pude investigar a Ousmane Bouloud Como dijo Sí Es cierto que viajó a Francia ¿Estás seguro? Así es Pude probar que se subió al avión Y no hay rastro de él en la escena del crimen Necesito salir de acá Estoy seguro de que Ousmane lo hizo Pero no puedo probarlo Hago todo lo que puedo, señor Cartal Busca el modo No es posible Necesito escapar de acá Cartal, ¿qué estás diciendo? Yo sé lo que estoy diciendo Necesito escapar Cartal Te están siguiendo por todas partes Tranquilo, todo estará bien No harás nada al respecto Tú sabrás lo que haces Pero ten cuidado Piensa Tienes una familia Un hijo Tienes una familia ¡Suscríbete al canal! Miren eso, son muchos globos ¿Quién los habrá soltado? No lo sé Marcelino No lo sé 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 El paciente es hombre, tiene unos 35 años Su estómago tiene una herida de arma cortopunzante Le vendamos y detuvimos la hemorragia Preparan el pabellón cuanto antes ¿Qué pasó? Hablamos ¿Qué dijo, lo hará Afirmativo Le dije que no ibas a quejarte Aceptó cuando le dije lo del dinero No nos está en la vida? No nos está engañando, ¿verdad? No Ahora te respeta y te tiene un poco de miedo ¿Te sientes seguro? Estoy seguro Tengo que salir de aquí Ten cuidado Ten cuidado Entiendo, Zahim, de acuerdo ¿Ha sabido algo de Kartal? ¿Cómo está? Está bien, no hay problema Confía en nosotros Vamos a estar muy atentos Sí, seguro Hasta pronto ¿Quién es el famoso Kartal? Es un hombre muy valioso Eso suponía Después de tantos años Te convenció para volver a trabajar Solo estoy pagando una deuda, Hamid Todos tus asuntos deben estar en orden antes de morir Tienes razón Mira, ahí vienen Señor, ¿se encuentra bien? Sí Creo que chocamos Se iba ¿Qué clase de conductor eres? ¡Zahim! ¡Zahim! Son del hospital ¡Ayúdalo ahora! Señor, ¿me escucha? ¡Ayúdenme a sacarlo, por favor! ¿Hay alguien más que lo pueda ayudar? ¡Al conductor! Vaya, por favor ¡Ayúdenme a este herido! Lo ayudaremos La puerta no abre ¡Zahim! Trae una correa y una camilla ¡Ahora! ¡Sáquenlo de ahí, por favor! ¿Cómo lo sacaremos aquí? ¡No se queden ahí parados! ¡La puerta no abre! ¡Zahim! Aquí voy Vamos, Henry No puedes hacerlo Bien, todo está bajo control Por favor, pongan atención al paciente ¡Zahim, ¿estás bien? ¿Por qué no abres los ojos? ¡Zahim! ¡Zahim, por favor, despierta! Necesito que se aleje ¿Por qué no responde? Retroceda y ve los espacios ¡Hagan algo! ¡Él tiene familia, doctor! Con cuidado ¿Va a estar bien? ¡Zahim! ¿No llevarán al hospital? Por favor, dígame dónde lo llevarán Está bien, hermano Puedes levantarte Por cierto, también necesito una ambulancia Me va a dar un ataque cardíaco Esto pasa solamente una vez en la vida ¿Cómo está la herida? No me matará ¿Qué puedo decirte? Es increíble las locuras Que uno puede hacer por un amigo Esto fue muy fácil Fácil como pescar en un barril ¡Eres el mejor, Henry! ¡Cómo duele! ¡Gracias!